Estocolmo Poder conocer autores nacionales Así llegamos a Gustavo Escarlar Mucho de nosotros lo conocemos Conocíamos como periodista Como escritor Pero también como una figura muy contracultural Interesante y que generaba Mucha tirria, mucha molestia Entonces nos llamó muchísimo la atención Poder conocerlo como escritor Porque dividió agua desde su inicio Como periodista haciendo algunas columnas Donde cometió el parricidio contra Benedetti Fue de los primeros Que creo que, no me acuerdo si fue en Punto de Aparte O en Faque, o en cual de las publicaciones De aquellas épocas, cuestionó muy duramente La obra de Benedetti y eso le dio un lugar De enfán terrible, de joven rebelde Sí, exactamente, y eso también se podía Traducir en lo que era su literatura Escarlar formó parte activa De lo que se le llamaba la generación De los crueles en el 90 Que es, por ejemplo, con autores Como Lalo Barrubia, como Daniel Meya Como Gabriel Peveroni Que en realidad ellos eran como mayores de edad Luego de terminada la dictadura Entonces se entendía como un movimiento contracultural Donde estaba esta rebeldía Este punk, esta ética punk también Y de descreimiento de la juventud Con respecto a la realidad Entonces todo eso es llevado a la literatura Y es lo que hace escalar, por ejemplo, con Estocolmo Estocolmo es una novela que cuenta la historia De un robo que se está por cometer Esto es una cuestión también muy de barrio Con héroes y antihéroes barriales, digamos O cosas así Que en algún punto podía hablar de una suerte de visión También de una, llamémosle, mediocridad o medianía nacional Sí, efectivamente Justamente una de las cosas que hace escalar Es hablar de este realismo sucio De esta sinceridad brutal Sacando los estereotipos de lo que es el Montevideo Teorístico y adorable y lindo Que nosotros lo tenemos que vender, por supuesto Claro, el violino de la torta frita Claro, claro Pero en realidad lo que acá habla En una novela que es corta Porque son 100 páginas Está estructurado en capítulos cortos Tiene un lenguaje súper coloquial Y la uruguayesa está al palo O sea, hay cultura pop totalmente referida Y también lo que lleva a un montón de cuestionamientos De lo que está bien y lo que está mal Y lo que no le importa al autor que se cuestiona Entonces, muchos de los que lo hemos leído Y conocido la vida de escalar Vemos a varios de sus personajes Muy autorreferenciados en varios de los temas que trata Y igual en realidad lo que va por este lado Es como una banda que muestra el Montevideo turbio O sea, las relaciones, el hecho del robo Ellos ya estaban, era una banda que estaba acostumbrada a robar Pero ahora irrumpen a una fiesta de élite Y no solamente roban, sino que asesinan y secuestran Entonces, con el secuestro Con lo que forma también luego el síndrome de Estocolmo Con su preciado tesoro, el que se llevan Es toda una vanija de conocimiento Con respecto a lo que son los personajes A la vida turbia que ellos tienen A la realidad que se imponen Y también siempre es que es una crítica Por supuesto a la realidad que lo rodea Y también, por supuesto, apoyado de lo que es la música Cada uno de los inicios de los capítulos Muchas referencias a Charly García Charly García Por todos lados Exactamente, por todos lados Entonces realmente es una lectura súper ágil En el club de nosotros nos sorprendía Porque tenemos un mes para leerlo Y lo leímos en horas, varios Y nos juntamos este viernes a conversarlo Pero realmente es adrenalínico Es un mes para agregar otro libro Sí, debería, pero no Si no nos asesinan Pero sí, es un libro que lleva con una... Es muy adrenalínico O sea, no sé si a veces te pasa a vos Que cuando lees Sentís como que el autor te transmite algo como rabioso Al momento de escribir Sí, a ver, yo te usaría un término más allá de adrenalínico Te diría, es un libro cocainómano Cocainómano, sí, sería bastante... No, y con ese acelere del encajado Sí, del saque Sí, efectivamente En realidad es lo que tiene O sea, es como que no le importa Y lo transmite de una forma súper rápida Súper fluida Que vos cuando querés ver ya estás metido Hasta el cuello en la historia Y con ese final... Y no podés zafar No podés zafar Y con ese final abrupto Y cuando lo vamos a decir Porque lo tienen que leer Realmente quedás como tocado Y dices, bueno, está, qué bueno que está Pero no creo que, en lo personal No creo que toca escalar por un tiempito Porque es como demasiado alto Te saturó muy rápido Me saturó muy rápido Igual te elegiste para hacer mención A La Alemana, que es otro libro de él Exactamente Una cosa es como nosotros Cuando nos pasa al lector común Es que cuando empieza a leer uno Un libro que un autor que le gusta Se empieza a fisurar con todo lo que encuentra alrededor Digo, ah, vos te vas a leer todo lo que encuentres En el caso de lo que es escalar En lo personal yo decidí ponerle un stop Porque como te decía Este golpe adrenalínico Que es impresionante Pero sí, está bueno para saber que Estocolmo fue escrito en el 98 Y se reeditó hace poquito Bueno, hace unos años Por criatura editora Y también de criatura está La Alemana Que también justamente Siempre con esto Con esto del realismo Con esto del Montevideo Que en realidad La actitud de los personajes Son muy turbias Y muy dignas de cuestionamiento Por ende es muy divertido Así que como para ver Bueno, si te gusta este estilo Si te gusta conocer un poco más No podés dejar de leer Arena de la loba rubia Que también es una de las mujeres Más importantes de esta generación De los crueles 90 Ella realmente también En su historia Esta es una de las más duras Junto a Pegame que me gusta Que tenemos por acá Esta es la edición de Trilce Ahora lo reeditó Criatura También es una mujer Que habla también muy directo Muy directo con respecto A lo que ella consideraba la realidad Y lo que consideraba innecesario interpretar Y ella ahora está en Suecia Y lo escribe desde allá Una mujer que terminó Tan quemada como Montevideo Bueno, fue parte por ejemplo De los testimonios De un documental Que se llamaba Mamá era punk Sobre la movida punk Y de, digamos Del post dictadura Del 80 y poco por ahí Y que ahora desde el exterior Sigue escribiendo Y sigue teniendo un tono Y una velocidad narrativa Un pulso brutal Me quedé con algo De lo que decías antes Mirá que quien se cueda Con los libros Puede tener una sensación física Después de leer un libro Pero no le quepa Ninguna duda Uno puede terminar agotado Puede terminar feliz Puede terminar angustiado O puede decir Esto me encantó Pero por un tiempo Necesito distanciarme Porque me deja en un lugar Que me divirtió Pero que más tiempo Me pondría incómodo Sí, además Una de las cosas Que nosotros siempre decimos Que justamente viene Con la explicación De por qué hacemos Un club de lectura Y por qué fomentamos Que la gente crea El club de lectura En su entorno Es porque cuando uno lee La lectura es un acto individual Y vos también lees Con respecto Estás seteado Con lo que vos pensás Con lo que vos crees Con lo que vos entendés Del mundo Y eso a veces Cuando estás Con un tipo de libro Así Te puede como abrumar Entonces es buenísimo El hecho de que vos sientas Que cuando terminás Este libro Vas a tener la oportunidad De compartirlo Con un grupo de personas Entonces eso es lo que Nosotros vamos a hacer El viernes Sin ser tan referente Y explícito con Montevideo O Neti para mí Puede hablar de una suerte De Montevideo sucio Llámale paralelo Con Susanta María Y demás Pero si yo lo leo seguido Por ejemplo Me deja saturado Me deja una depresión tremenda Necesito pasarlo en el tiempo ¿No? Aquello de consuma con moderación Consuma con moderación ¿Tenés otros autores por acá? Sí Directamente en esta línea Para quienes no conocen Escarlar Los invitamos a que lo conozcan También que conozcan A la loa rubia Y también por supuesto Tenemos por ejemplo A Daniel Meya Daniel Meya También es un escritor Que ha como Es súper polifacético Con su primera historia Con Pogo Sí estaba más como Para esto De esta cultura Juvenil Como lo digo personalmente El hermano mayor Efectivamente El hermano mayor Que ahora está editado En varias partes del mundo Es un Que sea más autobiográfico Tal vez Es autobiográfico Y solamente es Es un escritor A corazón abierto Es un escritor Que vos cuando terminás De leer esto Realmente sentís Que te pasó a vos Y sentís realmente Esa empatía Que él logra Y lo hace De una forma Genial De una forma Muy directa Por lo cual Creo que es Un imprescindible Poder conocer un poco La historia de Daniel Sobre todo porque Desde Pogo Hasta hermano mayor Hay como un gran salto Que acá Jules puede estar de acuerdo Acá en la librería De Purpuria Que tiene un espacio acá Que está hermoso Está divino Estamos re invadiéndole todo Pero creo que Siempre va por ese lado Así que es súper recomendable Todo lo que es De Daniel Meya Que ahora está editado Por estuario Este bueno Lo que es La loba rubia con arena También este Tenemos bueno Tenemos también A un amigo de la casa A Horacio Cavallo Que también Horacio a mí lo que me gusta mucho Es que tiene esa Facilidad de escribir Para niños O escribir para adultos Y lo hace maravilloso Un talentoso Un talentoso En este caso Con referente a lo del realismo Hablábamos de Oso de Trapo Que también lo hablábamos Con Guille Otro de los libreros De acá de Purpuria Pero también El último Lo que tenemos ahora Para mostrarles Es Invención Tardía Directamente También es lo mismo Siempre a través de los personajes Y la historia De constante búsqueda Y identidad Así que nada Es como una selección De libros Que pensamos Para que lo tengan en cuenta Si les puede copar La idea del realismo Y les puede copar Un poco De los autores nacionales Que es lo que nosotros Tenemos que estar Con la bandera Cada vez que mencionamos Y recomendamos libros Linda forma de difundir El país también Acá yo les voy a Quise traer algo Para aportar Cuando Joana me dijo Que iba a hablar De Montevideo Sucio Me acuerdo de Nelson Díaz Que tiene una trilogía La trilogía se llama Terminal Moebius Bueno, en referencia A la cinta de Moebius Que es como la cinta infinita El último de esa trilogía Se llama Metástasis Bueno, los personajes En realidad en este caso Son muy fantásticos De repente Y hay como una corporación Que domina el mundo Y hay espías Y hay contraespías Y eso Pero hay todo un ambiente Con música de Nick Cave Con habitaciones sucias Y decadentes Con gente Que abusa del alcohol En muchas oportunidades Hay muchas resacas también Bueno, de hecho Resaca es el nombre Del segundo De los capítulos De esta trilogía Me ha parecido Que era alguien más Para sumar Una visión Sin ser de los retro Como dirías tú En realidad Pero si suma Al Montevideo Sucio Es otro acercamiento Son tres libros Y los ha editado Yau Guru Que también es otra Editorial Y que tiene un cuidado De Dente Que está muy lindo Exactamente Bueno, muchísimas gracias Por todo esto ¿Algo más que quiere decir? Ah no, me acordé de una cosa Perdón Ida Vitale ganó Tremendo premio Tremendo La verdad que estuvo buenísimo El hecho de poder Conocer que ella Fue reconocida Además Todos nosotros Lo reconocemos como lectores Pero que se haya hecho A nivel internacional Es como una caricia Al alma para ella Sí, en Guadalajara Ganó un premio A los 94 años Por su obra poética Así que Nada, también No esas cosas de decir Bueno, colguémonos Esa cocarda De los uruguayos Sí, exactamente Gracias por todo A vos Gracias por ver el video